Anillo casual servilletero ¿Te gusta hacer o tener cosas que tengan más de un uso? Pues esta es una idea que te puede gustar, ya que te servirá para decorar una mesa para eventos como 15 años y al mismo tiempo puede ser un obsequio para tus amigas. Para hacer ese proyecto necesitas 1 metro de listón negro de medio centímetro de ancho 1 metro de listón plateado de 2 centímetros de ancho Un anillo de preferencia ajustable Pistola de silicón o pistola encoladora Y tijeras Aplica un poco de silicón en el anillo para sujetar uno de los extremos del listón negro Enrolla el listón negro en el anillo para forrarlo Cuando hayas terminado corta el excedente del listón con las tijeras Y con tu pistola de silicón aplica un poco de pegamento para asegurar el extremo que acabas de cortar Finalmente así queda tu anillo Toma el listón plateado y enróllalo a manera de bastón de 4 centímetros de largo Coloca un poco de silicón y dobla el bastón Ahora enreda 4 veces la punta del bastón con el listón Dobla el listón hacia atrás en dirección a la base del bastón Y dale un pequeño giro al bastón y repite el procedimiento Hasta que termines de enrollar una flor tan grande como quieras Con un poco de silicón asegura el extremo final del listón Para que la flor no se desenrede Coloca un poco de silicón entre las capas Y finalmente pega la flor con un poquito de silicón al anillo que ya habíamos forrado ¡Listo! Ahora tienes un anillo para sujetar servilletas Y para que tus amigas se lo queden también como un anillo recuerdo de tu evento Y hasta lo puedan usar como un accesorio muy casual Conoce más proyectos como este en www.ambientemexicano.com Suscríbete también a nuestro boletín de noticias Es totalmente gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!